La calidad de la protección integral de los médicos y demás profesionales de la salud para enfrentar la pandemia del coronavirus nuevo definitivamente está sobre el tapete. ¿En razón de qué? De que muchos profesionales se quejan de la insuficiencia de estos elementos, además de la desprotección en términos de asistencia y esencialmente de componentes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra forma los profesionales rechazan esto a la par justamente que hay algunas respuestas desde el gobierno nacional. Con respecto a la cuantificación, en una encuesta hecha por la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano a más de mil médicos y profesionales de diferentes disciplinas, sencillamente confirmó que en todo el país, obviamente con algunas excepciones, la mayoría de elementos necesarios, acorde con las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, son deficientes. Con un agravante, que la mayoría de los profesionales al estar contratados específicamente por prestación de servicios sin tener una vinculación laboral con las entidades con las que trabajan, tienen que proveerse por su propia cuenta de estos elementos. Esto sin duda ha generado un rechazo, además de que al estar vinculados de esta forma desde el plano laboral, las incapacidades y la asistencia desde el punto de vista sanitario quedan también en entredicho. Como respuesta, el Ministerio de Salud ha emitido unas normas que tratan de dar alcance a esto. Por un lado, condicionó que, o mejor, decretó que la enfermedad COVID-19 adquirida por los profesionales de la salud se convierte en una enfermedad profesional que requiere la atención absoluta bajo este criterio por las ARRLs. También las administradoras de riesgos laborales deben proveer de manera específica la dotación integral para todos los trabajadores de la salud en términos de elementos de protección. Obviamente, esto está en curso. Sin embargo, el debate está sobre el tapete.